Y estos son los pequeños Para ellas todo lo tienes Y a mi no me queda nada Y pa'l gasto de la casa Todo tu me lo negabas Los niños pasando hambre Y tu con las descaradas Jesús Bíndez, el príncipe de la consola Hay que hombres más sinvergüenzas Ya no respetan ni nada Abandonan a sus hijos Y no les importa nada Ellos por un par de piernas Dejan la casa botada Cuando la ven en hilitos O falditas recortadas Ya hoy me di la demanda Y a ti no te queda nada Solo los cuatro trampitos Con los que por ahí paseabas Que no los logré agarrar Porque si no los quemaba Ahora vete a vivir Sin colchón y sin almohada Pues la tonta que tenías Y la que a ti te calaba Borrachera sin malos tratos Te largas pero sin nada Y no te vuelvo a decir De ti ya no quiero nada Si el tiempo te hace cambiar Yo ya estaré más cambiada Sería una mejor mujer Pero ya no tan golpeada De un perro sin vergüenza Y a mí no me valoraba Ya hoy me di la demanda Y a ti no te queda nada Solo los cuatro trampitos Con los que por ahí paseabas Que no los logré agarrar Porque si no los quemaba Si el tiempo te hace cambiar Yo ya estaré más cambiada Sería una mejor mujer Pero ya no tan golpeada De un perro sin vergüenza Que a mí no me valoraba ¡Viejos son los guichetas!